El curso Teorías de la Comunicación está pensado para estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, específicamente para el segundo ciclo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y explicar fenómenos sociales e históricos relevantes, conociendo la importancia de los diversos escenarios del quehacer comunicacional. El curso se divide en cuatro unidades que son las líneas temáticas que se plantean para toda la materia. La primera unidad y el primer tema están vinculados con esos conceptos básicos y esos modelos de la comunicación. La segunda unidad se refiere básicamente a las escuelas norteamericanas vinculadas con las teorías de la comunicación, sobre todo de medios masivos. En la tercera unidad nos acercaremos a las escuelas europeas, su surgimiento y su interpretación de los medios de comunicación. Pasaremos finalmente al cuarto tema y a la cuarta unidad, que tendrán que ver con las nuevas teorías de la comunicación, que se plantean más en el tema de las redes, pasar de las mafas a las redes, y las corrientes latinoamericanas para entender nuestro contexto y la situación de nuestros medios. Al tratarse de un curso virtual, el sistema de evaluación tendrá las siguientes características. Empezaremos con una evaluación de entrada, diagnóstica, para ver cómo entramos al curso, cómo ingresamos a él. Luego tenemos un consolidado que se toma en las semanas anteriores al trabajo parcial. Este consolidado implica básicamente foros y entrega de tareas virtuales y vale el 20% de la nota total del curso. La evaluación parcial implica un abordaje a los conceptos, pero desde casos y ejemplos concretos. Vale el 25% de la nota y se entrega en la semana 11. El consolidado 2 como el consolidado 1 estará marcado por aquellas evaluaciones, por medio de foros, por medio de entrega de tareas, que tendrán que ver con los conceptos y con los casos prácticos que se vayan pidiendo y valen el 20%. Finalmente, pasamos a una evaluación final que será sincrónica, que debe trabajarse en la semana 16, vale el 35% del curso, y como se ha mencionado en las otras evaluaciones, serán importantes los conceptos, pero el abordaje desde los ejemplos prácticos de contextos similares al nuestro. Si tuviéramos que hacernos alguna pregunta o alguna idea o alguna guía de cómo abordar este curso o por qué llevarlo, quizás los invitaría a pensar en qué nociones, qué ideas hay detrás de los contenidos de los medios de comunicación. Nosotros como comunicadores estableceremos contenidos que son neutrales, estarán vinculados con un contexto, tendrán objetivos específicos sobre la audiencia, sobre eso se trata el curso.